Puedo conviar a Angie. Estoy a sus ordenes, princesa Isabel. Es lo que sea, parque leque, ese mensaje, señor Critchie. No puedo decir eso. No hay nada mal en ello. Solo escribo en mi permitido. Le escribo que... Stewie... Bien que no se preocupe. Toma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sucríbete al canal! Queda ayer, Isabel. Pero no te da sentirme nada en este momento. ¿Dale? ¡Vamos ahora conmigo! ¡Mamálico el sultano! ¿Qué es su embol? El ameira Isabel le dio la carta a la mela y aseguró que se le diera a la carita. Eso es. Muele, mela está en el barco. Si tienes que tenerle una necesidad, te daré. Adiós. Sonbol. Te arregles. Señor Creti 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 Señor Creti